Los usos y costumbres, prácticas y tradiciones locales arraigadas en la sociedad mexicana han desempeñado un papel clave en la vida cotidiana del país durante siglos. A pesar de la existencia de leyes civiles, en muchas ocasiones, estas prácticas han prevalecido en comunidades rurales y urbanas, dejando a las autoridades en un dilema sobre cómo abordar y respetar estas tradiciones. Históricamente, los usos y costumbres han dominado sobre las leyes civiles en algunas áreas de México debido a En primer lugar, la falta de acceso a la educación y el conocimiento de las leyes civiles en comunidades rurales y marginadas han llevado a la prevalencia de estas prácticas. En segundo lugar, la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y la percepción de corrupción en el sistema legal han impulsado a las comunidades a resolver sus conflictos y asuntos internos basándose en sus propias costumbres. El estado de Oaxaca cuenta con 3.595 topiles, de los cuales 448 ya recibieron capacitación. Estos elementos provienen de 149 municipios de las ocho regiones que conforman la geografía oaxaqueña, sobre todo las que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. A la edad de 15 hasta los 25 años pueden desempeñar el servicio de topil, siempre y cuando conozcan sus costumbres. Siendo la figura de topiles, que es una figura muy común en nuestros pueblos que se rigen bajo el sistema normativo indígena, sabemos que los topiles brindan su servicio de forma gratuita. Los ciudadanos respetan su trabajo y colaboran con ellos porque se trata de una costumbre bien arraigada. ¿Por qué es importante que se capaciten? El objetivo es obtener los conocimientos elementales sobre temas de derechos humanos, así como el uso de la fuerza, legítima defensa, atención, conducción de personas, elevar el nivel de reacción en situación de riesgo, que conozcan cómo actuar y hasta dónde intervenir cuando se presente alguna emergencia. Mega Noticias, Luis Ramos.